Son 1.200 metros, todo listo. Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Por fuera Barbero sale a comandar Monopoly Grandiño por el segundo lugar. En el cuarto puesto corre el favorito Marquinhos, quinto Arcadio. Enseguida Black Wolf, por fuera Gustavia, último por dentro Sherry Speed. Faltan 900 para la meta, aparece en la punta Grandiño. A medio cuerpo Barbero en el segundo lugar, tercero corre Arcadio. A medio cuerpo Arcadio, pasando Black Wolf. Enseguida Gustavia, a medio cuerpo de Gustavia, corre Monopoly. Penúltimo Marquinhos, último alejado. Por fuera Sherry Speed, son los últimos 550 de carrera. Sigue en punta Grandiño, a medio cuerpo siempre Barbero. Por fuera corre Arcadio, tercero, cuarto por dentro Black Wolf. Enseguida Gustavia, abierto Sherry Speed. Ingresando a tierra derecha, aparece al centro Grandiño adelante. Por dentro Black Wolf, avanza con fuerza Sherry Speed. Faltan 200, dominó Sherry Speed. En el segundo lugar Black Wolf, tercero Arcadio. Faltan 120, Sherry Speed adelante, tres cuerpos. Arcadio segundo, últimos 80, Sherry Speed. Tres cuerpos de ventaja, Sherry Speed. Con Víctor Rodríguez primero. En el segundo lugar entre Arcadio y Black Wolf. Luego Marquinhos, Grandiño, Monopoly, Barbero. Última Gustavia. Y así llegaron.